En el nombre de Dios, creador de toda vida. En el nombre de Dios que nos fortalece. En el nombre de Dios que nos inspira compasión y comprensión. Amén. Bienvenidas y bienvenidos a este momento de meditación y oración. Podemos confiar que podemos venir ante Dios con todo lo que somos. Con nuestras cargas, culpas, con nuestros errores y pecados. Él conoce nuestros corazones. Sabe lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Les invito a orar con palabras del Salmo 146. El Señor creó los cielos y la tierra, y el mar, y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos. Pero truese el camino a los malvados. El Señor reinará por siempre. Sion, el Señor, es tu Dios eterno. Aleluya. O Dios mío y todo mío, yo también soy todo tuyo. Y de mí desdoy excluyo, cuanto no es mi buen Jesús. Siempre en canto del letoso, cual preludio de tu cielo. Ay, ya reposé consuelo en mi diaria adoración. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y ahí estaba una mujer, que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente, Hay seis días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo, Hipócrita, ¿Acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? ¿Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se le habría de liberar aun que hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados. Pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Alerta morada por Antonia Barra Desde hace algunos días, muchas mujeres pusieron estas palabras con un fondo morado en sus fotos de perfil en Instagram. Alerta morada Morado es el color del movimiento que busca llamar la atención por la injusticia y el desequilibrio que todavía existe entre hombres y mujeres. Y es un movimiento que trabaja en contra de esto. También conocido como el movimiento feminista. El color morado aparece cuando se mezclan justamente los dos colores que expresan lo femenino y lo masculino, el rojo o rosado con el azul. El morado también es el color que expresa el dolor y el sufrimiento y la reflexión interior. Y así también aparece en el año eclesiástico, en el tiempo de coresna y en el viento. Alerta morada Quiere decir, estamos alertando una injusticia, un dolor, un sufrimiento que sucede a mujeres. Prestan atención a esto, pues tenemos que cambiarlo. Ustedes saben probablemente quién es Antonia Barra, una joven estudiante que se quitó la vida en octubre del año pasado, algunas semanas después que fue violada. Hubo claras evidencias sobre la violación. Antonia misma habló sobre esto a varias personas en mensajes por audio. Alerta morada Quiere decir, estamos alertando una injusticia, un dolor, un sufrimiento que sucede a mujeres. Prestan atención a esto, pues tenemos que cambiarlo. Ustedes saben probablemente quién es Antonia Barra, una joven estudiante que se quitó la vida en octubre del año pasado. Algunas semanas después que fue violada. Hubo claras evidencias sobre su violación. Antonia misma habló sobre esto a varias personas en mensajes por audio. Se sumaron otras denuncias contra su victimario y aún así, en primera instancia, solo se dio arresto domiciliario, lo que causó muchas protestas, como también en esta forma de alerta morada. Dos días después, la Corte de Apelaciones de Timuco resolvió decretar la prisión preventiva para el victimario de Antonia Barra y otras mujeres. Alerta morada por Antonia Barra porque todavía vivimos en estructuras injustas en que se justifica y normaliza tanta violencia a mujeres. donde se ningunea, ignora, hace callar, donde no se toma en serio el sufrimiento, donde se habla de las mujeres como objetos y como que estuvieran a libre disposición a hombres. Y donde mujeres como Antonia mueren por causa de estas estructuras. Que el victimario de Antonia está ahora en prisión preventiva es un primer paso en la dirección correcta. Quiero dar otro ejemplo. Según una encuesta del año 2015 del Observatorio contra el Acoso en Chile, 85% de las mujeres han sufrido acoso callejero una vez y me incluyo en esto también. Tengo conciencia que durante los últimos 100 años mucho se ha cambiado en favor de las mujeres. Se expresa en el hecho que puedo ejercer esta profesión y estoy muy agradecida por esto. Pero también veo en estos hechos como los nombrados que queda todavía un camino por delante. Hoy escuchamos la historia de la mujer encorvada. Jesús dice claramente que ella no estaba encorvada por ella misma sino porque Satanás la había tenido atada. Una fuerza exterior la había maltratado. La había quitado su movilidad. La había impedido levantar la vista. La tenía intención. y sufriendo y ven sus dolores. Una fuerza sumamente danina. Jesús de inmediato cuando la ve la llama y libera de su padecimiento. Ella se endereza. Recibe de vuelta la libertad, su dignidad, capacidad de ver y moverse y de gozar la vida y glorificar a Dios. Esta mujer no estuvo en cualquier lugar sino en un lugar público muy recorrido de la ciudad en la sinagoga. Era imposible ignorarla pero nadie tuvo compasión con ella. Jesús sí acoge su sufrimiento, toma en serio lo que le afecta y la fortalece y empodera. Hay hombres en la sinagoga que se oponen al actuar de Jesús. No es el momento, le reprenden. Jesús nos recuerda de su capacidad de atender hasta las necesidades básicas de sus animales. De esta forma les dice ustedes no quieren, no tienen compasión, no les interesa que esta mujer pueda estar mejor. En este camino de cambiar el pensamiento y las estructuras de desarrollar empatía y de compartir espacios entre hombres y mujeres hay muchos que critican como los hombres de la sinagoga. Tal vez por miedo de perder el control o por miedo a lo desconocido o también por falta de empatía. Pero cuando pienso en la mujer encorvada, cuando pienso en tantas otras historias bíblicas, me siento fortalecida por Dios a seguir en este camino y a trabajar para despertar empatía por las situaciones de injusticia y sufrimiento de las mujeres. ¿Ustedes me acompañan en este camino? Y la paz de Dios que se propuga nuestro entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. ¡Glorioso día amaneció que sin igual placer nos dio! Hoy triunfa nuestro Salvador cautivo lleva al opresor Aleluya La tierra al sol la creación y cuántos daban aflicción hoy todo está en júbilo pues que el malo sucumbió Aleluya Oremos Dios Madre y Padre te damos gracias por nuestra vida Tú deseas que vivamos en paz en amor y cariño unos y unas con los otros y otras pues tú enviaste a tu Hijo Jesucristo Donde Él llegaba miraba las personas con respeto dándoles valor tomando en serio sus aflicciones y dolores Jesús rompió con estructuras de poder y opresión Jesús dio oportunidades a todas y todos Así te pedimos ábrenos los ojos por conductas en que marginalizamos y menospreciamos a personas sobre todo las mujeres y personas con dificultades Denos valentía para probar nuevos caminos y para revelar y nombrar injusticia y maltrato Te pedimos danos paciencia y fortaleza y un discurso que habla desde la empatía para hacer comprender lo que no está bien y lo que se debe cambiar Te pedimos por las tantas mujeres que sufren de violencia sea física o psicológica en la casa o en la calle Permítanles salir de estas situaciones y ayúdales a sanar Te pedimos que se haga justicia en todos los casos de violencia acoso y abuso Te pedimos que enseñemos a hombres y mujeres desde el inicio de sus vidas el respeto por el otro y la otra y que nadie y nada justifica el abuso ejercer poder sobre el otro o cruzar los límites del otro o de la otra Te pedimos por las mujeres que no se sienten cómodas con sus vidas y las decisiones que han tomado Inspíralas para que puedan salir de su frustración para que puedan vivir la vida que quieran vivir sin tener que causar dolor a otros Te pedimos que trabajemos por una sociedad y un mundo en que hombres y mujeres realmente tengan las mismas oportunidades y en que nos encontremos unos con los otros sin prejuicios por su apariencia su forma de vestir su sexo u orientación sexual Te pedimos que sigamos este camino en que las labores en la familia sean distribuidas de manera justa y satisfecha para todos los integrantes de la familia Te pedimos que aprendemos está atentas y atentos a nuestras necesidades y equilibrarlas con las personas alrededor Te pedimos que hombres y mujeres puedan participar de manera equilibrada en los espacios en que se toman decisiones importantes para la sociedad Damos gracias Dios que tú nos embujas a construir una sociedad más justa y pacífica Y todo lo que nos conmueve y queremos dejar ante Dios expresamos en las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras doidas así como nosotros perdonamos a nuestros doidores no nos dejas que en la tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén Les invitamos a participar en las otras oraciones cada miércoles y cada sábado a las 21 horas y obviamente también participar en los cultos a las 11 horas de la mañana el día domingo acaricemos mucho sus aportes en colectas y donaciones ahora quiero pedir la bendición de Dios el Dios de la paz del amor y de la misericordia te bendiga te guarde te fortalezca y de la paz Amén selig Eres 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 Si te lo siento, si se sienta un malo.